Sentarnos es la opción, comer es la misión, y con el menú haremos nuestra elección. ¿Qué tal una hamburguesa de cuarto de libra? Esa hamburguesa cuesta cuatro dólares y tenemos uno, dos... ¡Tres dólares! Podemos pedir. Uno, dos, tres... Tres cuartos de una hamburguesa de cuarto de libra. Cerremos nuestros menús para que Pizza sepa que estamos listos. ¿Por qué son las reglas de sociedad? De acuerdo, amigos, otra vez llegó el momento. Como siempre, entre todos decidirán quién es la PMD de esta semana, persona más divertida. No quiere decir PMD, la pizza más deliciosa. Esa es mi mamá. Ok, la foto que reciba más aplausos ganará y el ganador podrá pararse en este podio. Muy bien, número uno. Aplaudan si quieren que Malteada de Fresa sea la ganadora. Es genial. Número dos, helado. A eso sí le llamo una pirueta. Así se le llama, ¿verdad, pirueta? Sí, se dice pirueta, anciano. Eso me pasa por dejarte entrar. Y número tres, avena seca. Estaba soñando algo súper divertido en esta foto. ¿Qué estaba soñando? Soñé que me tomaba una foto mientras soñaba. ¿Ah? Y por último, la foto número cuatro. Algodón de azúcar. ¡Wow! ¡Lacha! ¡Sí, cabrera! ¡Tenemos a la ganadora! Algodón de azúcar es la PMD de esta semana. ¡Sí, cabrera! ¡Sí, cabrera! ¡Muchas gracias! ¡Sí, cabrera! ¡Y el combustible para el horno, mamá! Algodón de azúcar, 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 algodón de azúcar. Lo somos. Cebollín es tan divertido que le digo divertillín. Y luego le doy las gracias, pero de una forma muy divertida. Oh, traigan su foto la siguiente semana para probar que son divertidos y tal vez ganen. ¡Nos convertiremos en la PMD! ¡Persona más divertida! Plural. ¿Qué? Debe ser plural. Personas. Entonces sería pareja. Parejas en plural. Bien, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Sí, tres cuartos de una hamburguesa de cuarto de libras. Para llevar, por favor. Ok, hora de divertirnos. Como siempre, lo hacemos de repente y de forma natural. Ay, de forma orgánica también. Sí, orgánica también. Aquí tienes. ¡Diego! ¡Sí! ¡Divertido! Sería un dólar, por favor. Tengo un tercio de una hamburguesa de cuarto de libra. ¿Podemos pagar con eso? ¡Divertido! 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 ¡Diversión! ¿Mi supervisor estaría orgulloso? ¡Diversión! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi bolsa! Mi supervisor ya no estará orgulloso de mí. Sin duda seremos las nuevas PMD, personas más divertidas. En plural. ¿Sabías que ya no tienes que decir eso? ¿Ya lo pluralicé? Ahora veamos las fotos. Espera un momento. ¡Olvidamos tomar las fotos! ¡Un santas verduras! ¡Suscríbete!